Una de las hazañas más grandes en los últimos años en la Fórmula 1, protagonizada por George Russell al ganar el exigente GP de Bélgica con una sola parada que duele a nada. Y en este video, para darle premio en español, vamos a analizar la victoria que no fue para el británico y que terminó en manos de su compañero y compatriota Lewis Hamilton por no haber dado el peso mínimo en la revisión técnica de la FIA. Bienvenidos. De la nada a la gloria y de la gloria a la nada. El fin de semana de George Russell abarcó todos los sentimientos posibles después de un viernes pésimo de sus entrenamientos para Mercedes, una clasificación aceptable en el sexto lugar y una victoria que no esperaba nadie por medio de una estrategia revolucionaria de una parada en el mítico Spa-Francorchamps. Sin embargo, la FIA ahogó el grito de gloria del británico después de que descubriera que el Mercedes WD15 quedó con menos del peso mínimo al cabo de tanta exigencia. De esta manera, Lewis Hamilton fue declarado ganador, Oscar Piastri y Charles Leclerc acompañaron al heptacampeón en el podio y Max Bertappen finalizó en el cuarto lugar. En la previa, el panorama se vislumbraba completamente distinto y con otros candidatos. Bertappen había sido líder del primer entrenamiento por una diferencia considerable con su Red Bull, mientras que McLaren había conquistado un 1-2 en el segundo ensayo. Por el lado de la escuadrilla austríaca, la penalización de 10 lugares por cambio de motor no parecía ser una cruz para el tricampeón neerlandés debido a que en 2022 y 2023 había logrado vencer aún después de sufrir sanciones similares. Mientras que McLaren hace gala en este 2024 de un auto muy equilibrado en sectores lentos y rápidos, una concepción ideal para el trazado de Spa-Francorchamps. Mientras tanto, por el lado de Mercedes, la situación en la primera jornada de ensayos era cercana al desastre. La introducción de un suelo nuevo no había resultado esperado al girar a un segundo de los McLaren, por lo que el equipo decidió volver a la configuración anterior. Pero el problema no terminó ahí, debido a que la lluvia del sábado impidió probar correctamente la puesta a punto con piso seco y de afrontar el domingo con muy pocos datos sobre el rendimiento en ritmo de carrera. Ya en clasificación, la lógica se dio por el lado de Verstappen, que logró el mejor tiempo con seis décimas de diferencia sobre Charles Clark. En lo que respecta al monegasco, que venía con una serie de malos resultados, la estrategia de repostar combustible entre las dos vueltas de la Q3 la alcanzó para superar a Sergio Pérez por apenas once milésimas en base al poderoso ritmo del piloto en vuelta rápida y a una muy liviana configuración de la SF24. Así, frente a la penalización de Verstappen, tanto Leclerc como Pérez se ubicaron en la primera fila. A la hora de la carrera, Mercedes dio el primer golpe de escena con Hamilton después de avanzar desde la tercera posición en la alargada frente a Pérez y adelantar unas vueltas después a Leclerc para llegar a la punta. Como contraste, Norris otra vez largó mal y pasó de cuarto a séptimo, complicando sus chances de podio y con el acecho de Verstappen, que ya era octavo después de haber superado a tres autos. Al cabo de la primera parada en boxes, Hamilton pudo mantener la vanguardia a pesar de un intento de Sainz de alargar su stint para ir a un pit stop, un plan que Ferrari desechó rápidamente. Detrás del británico se enfilaban Leclerc, Piastri, Russell, Pérez y Verstappen, aunque rápidamente el mexicano comenzó a perder terreno en el clasificador al no tener un buen ritmo con la goma media. Después, una nueva parada de arresto del pelotón de adelante terminó por resultar en el liderazgo de Russell, que sin chances, con iguales estrategias, decidió mantenerse en la pista perdido por perdido. A diferencia del viernes, el nuevo asfalto aplicado en algunos sectores del circuito de Spa se tornó menos abrasivo para los neumáticos, lo que también ayudó a la duración del compuesto. El deseo de ir a una parada, que al principio fue una apuesta, después cobró fuerza cuando el británico le comentó a su ingeniero que estaba feliz de ir a boxes. Una jugada prácticamente a ciegas, porque, vale la pena reiterar, Mercedes no tenía prácticamente datos con esta apuesta a punto al haber hecho los entrenamientos con una diferente configuración de suelo. En la recta final de la competencia, a pesar de que Hamilton tenía gomas con menos de 20 vueltas de duración, las de Russell orillaba a los 30, lo que daba la pauta de que era muy factible que sea superado por su compañero de equipo. No obstante, Russell fue por todo, y en una verdadera hazaña logró cruzar la bandera a cuadros por delante del resto en Spaffra Core Jumps. Hamilton debió conformarse con el segundo lugar a pocas décimas, mientras que Piastri, en una gran carrera, salvó el honor de McLaren con el tercer puesto a solo un segundo el ganador. Sin embargo, cerca de una hora después, la FIA activó sus alarmas y convocó a Mercedes a la sala de los comisarios porque el WB15 de Russell estaba por debajo del peso mínimo en un kilo y medio con respecto al límite de 698 reglamentarios. Haber dejado sus cauchos lisos en Spa con 34 vueltas de uso terminó por perjudicar al joven británico que debió entregarle el triunfo a su compañero Hamilton. Un final triste para una de las victorias más heroicas en los últimos años de la Fórmula 1. Si te gustó este video, dale like, deja tu comentario y hazle clic a la campanita para no perderte ningún video de Grande Premio en Español. Soy Esteban Nieto y nos estamos viendo en un próximo contenido. ¡Un abrazo! ¡Suscríbete al canal!